hola hola hermosas muchísimas gracias por acompañarme en otro vídeo más en esta ocasión les quiero compartir un diseño que ya está muy inspirado para la temporada de primavera verano porque pues sabemos que ya falta menos para que empiece el calorcito y yo no me quiero quedar atrás para empezar a mostrarles diseños cambiarle tantito variarle a los cafés a los grises tintos todas esas tonalidades que estamos viendo ahorita mucho y pues empezar a traerles opciones coloridas a ustedes aquí les estoy mostrando los productos que voy a estar utilizando y de igual forma ya saben que la cajita de información siempre les dejo el listado por si te quedó alguna duda de dónde que marca es donde lo compré o algo si yo tengo links directos te los voy a estar dejando también ahí mismo entonces voy a estar usando este papelito que como puedes ver es una naranja tornasol el cual va a combinar perfecto con el diseño que quiero estar haciendo en esta ocasión estoy cortando en parte en pequeñas partecitas algunas si quiero que queden más como si fuera un triangulito otras no tanto aquí la verdad es que no no espero darle ninguna forma simplemente quiero cortar este papel pequeñito para hacer como el efecto vidrio roto eso es lo que voy a estar haciendo algo que tienes que tomar en cuenta para poder tener cuidado al momento de colocar este tipo de decoración es que no siento en todos los papelitos de estos pase pero en esos que yo tengo si me sucede esto que les voy a decir yo lo que hago al momento de estarlo encapsulando como puedes ver pues yo coloco perlas pequeñas de acrílico cristal ya les he mostrado esta este tipo de aplicaciones en muchos otros de mis vídeos más de más detallado y les explico paso a paso y todo entonces aquí lo que me quiero enfocar es contarte cómo pegar este tipo de decoración este de un lado tú lo puedes ver y así tal cual del lado derecho se ve que está súper bonito brilla precioso y todo lo que tú quieras pero si tú llegas a levantar por error con tu pincel mojado en monómero este tipo de papel o de decoración por la parte trasera se te va a despintar entonces lo que yo hago normalmente para aplicarla es hacer el encapsulado normal como se los he comentado una perlita pequeña de acrílico cristal dependiendo en la parte en donde quiera ir pegando la decoración y nada más que si me aseguro que todos estos papelitos estén volteados al derecho es decir que no estén al revés por la parte que es mate una parte es brillosita otra parte es mate porque si lo tocas por ese lado que es mate se te va a despintar te digo no sé si sucede con todos a mí me pasa esto tengo de muchos otros colores rosas verdes amarillos morados azules y con todos me pasa lo mismo entonces se puede aplicar tú ves como lo estuve haciendo yo no hay ningún problema con ello solamente tengo mucho cuidado de que todas las partes como te comento estén volteadas hacia arriba o sea del lado brillosito esté volteado hacia arriba para que ahí cuando yo lo toco con mi monómero o con mi pincel mojadito el monómero pues no haya problemas de que se me despintó ni mucho menos y ya nada más lo voy pegando como puedes ver lo voy dejando en la base donde quiero que quede bien pegado y trata de no estarlo moviendo tampoco tanto de un lugar a otro o sea vete directo si lo quieres de cercano a cutícula ponlo cercano a cutícula si lo quieres y así porque si lo estás moviendo mucho obviamente que se va a humedecer y te puede llegar a dejar la uña manchada y pues tampoco queremos eso ahora después de eso yo lo que hice de una vez fue encapsular de una vez dije ya lo voy a encapsular para no tener problemas y después ahora si me paso con las otras uñitas a comenzarlas a decorar voy a estar utilizando este acrílico en un naranja el cual está bellísimo de verdad les digo que me encantó mucho y más por lo que es la decoración que le estuve agregando más adelante entonces estoy colocando mi acrílico en toda la superficie de mi uña como pudiste ver lo puse primero en zona de cutícula después me fui ya nada más sentí que me faltaba otra perlita en la punta y la difumine suavemente esa cutícula y ya me quedó completamente la uña cubierta como este tipo de acrílicos son más pigmentados tienes que tener más cuidado de que no te vaya a quedar ninguna partecita sin cubrir de ese tono que hayas elegido es muy importante que tomes eso en cuenta para evitar que pues no se te vean partes en ciertas partes si hay acrílico y en otras le falta que no te queden surcos ni mucho menos después de eso estoy en la uña del dedo medio poniendo mi gel finish el que tú utilizas para cuando vas a terminar ya la aplicación de uñas ese mismo y voy a estar espolvoreando la uña con el glitter este está preciosísimo me encantó porque así sueltito se ve como si fuera amarillito pero trae también unos destellitos en naranja no no está bruto bruto a mí me encantó y yo lo quise utilizar para hacer el efecto azúcar en esa uña entonces yo lo hago así yo lo he hecho así también he utilizado aquí acrílico no mentira gel de construcción el gel de construcción pero aplicas una capa delgadita casi creo que estás esmaltando la uña aplicas una capa delgada y luego ya encima de ese antes de meter a curar a la lámpara espolvoreas el glitter te tienes que asegurar que quede completamente cubierta toda la uña porque si no a pesar de que los tonos son algo similares se te va a notar demasiado que nunca ha hecho te faltó o sea se va a ver como cuando ya que duras más tiempo con el set de uñas y ya se te empezó a caer entonces pues no se ve bonito y asegúrate solamente de eso yo antes de meter a curar a la lámpara presiono suavemente el glitter para que se termine de adherir perfectamente y me quede la superficie parejita y ya ahora si meto a curar a la lámpara una vez que sale así lo dejo tal cual ya puedes retirar el exceso de el mismo con una brochita bledo lo que tú tengas para que pues no vaya a estar batallando la clienta que más adelante se le sigue cayendo el glitter y ya traemos toda la cara llena de brillitos y demás entonces sacúdele ahí el exceso suavemente tampoco lo quieres hacer fuerte y así vas a asegurarte que le estás quitando ya el exceso entonces todo lo que se le tenía que caer a esa uña se le cayó desde ahí con el bledo y después de eso me pasé a la uña del dedo índice porque estuvo poniendo también mi gel finish ahí una vez que metí a curar a la lámpara y ya sale sale perfectamente listo para poder agregar el pigmento como lo es en este caso lo que estoy haciendo poniéndole este pigmento que es un supuestamente es el efecto espejo en color dorado si se ve no se ve tanto como el plateado que yo tengo pero se ve muy bonito me gusta y lo estoy colocando ahí al principio no sabía cómo hacerle yo quería dejar una uña completamente diferente o sea utilizar diferentes técnicas como fue el encapsulado el efecto azúcar efecto espejo y efecto mate en la uña del dedo meñique pero después dije no como que no me terminó de convencer y mejor le puse gel finish también en la uña del dedo meñique pero la verdad es que el resultado así tal cual ya se ve súper bonito si a ti no te gusta traer tus uñas tan cargadas si te gusta traerlas así que se vean bonitas arregladas pero que digas no me gustan los cristales no me gusta el 3d no me gusta nada esta es una opción súper súper bonita que te puede llegar a gustar y ya nada más tú decides si las uñas las quieres mate si quieres también llevar el efecto espejo si lo quieres omitir al final de cuentas te digo que estos vídeos son simplemente opciones que yo te muestro para que tú decidas qué es lo que más te gusta y lo que mejor se acomoda a pues lo que tienes en tu mesa de trabajo también puedes jugar perfectamente con los colores y más ahorita que te digo que ya está entrando el calorcito puedes variar utilizando a lo mejor un turquesa se va a ver también precioso igual también ahora para el día del amor y la amistad en tono rojo no sé puedes cambiarle te digo esto es a cuestión de gustos echar a volar la imaginación y pues yo espero que te haya gustado el vídeo si fue así por favor ya sabes no olvides regalarme por favor un like y me ayudas mucho 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 si compartes mis vídeos para que cada vez seamos más y más sweeties que por favor ya queremos llegar a los 50 mil suscriptores ahí la llevamos todavía nos falta pero ahí vamos poco a poco a poco entonces bueno muchas gracias por tu apoyo espero que te haya agradado el vídeo y yo las dejo y nos vemos en el siguiente vídeo les dejo un beso enorme cuídense mucho y nos vemos adiós y